Es la ratificación y el apoyo a la candidatura del compañero de la UOM, Antonio Caló, para que sea el futuro secretario general de la CGT. Tener la vocación de poder que desde el MASA nosotros vamos a conducir los destinos de la CGT y que hemos tenido una reunión donde se están estableciendo los planes de trabajo que va a tener la Confederación General de Trabajo. Los términos salientes del comunicado son la presencia del compañero Caló y su ratificación de la pertenencia personal y de la organización que representa la UOM a esta corriente sindical. Y por otro lado, la aceptación o la ratificación, mejor dicho, del compañero Caló de aceptar la candidatura que va a sostener esta corriente, su candidatura a secretario general de la CGT. Ustedes conocen que en los últimos días han circulado versiones sobre supuestas candidaturas, por ejemplo, la del compañero Omar Viviani, cosa que el compañero Viviani ha desmentido categóricamente. El MASA y sus más de 30 organizaciones apoyan al compañero Caló y el compañero Caló ha ratificado su aceptación a la candidatura de secretario general de la CGT. Es el único candidato de este espacio.